Vamos a continuar con más de De Boca en Boca y como le comentamos antes de irnos a la pausa, casi pierde un dedo y una uña a un Marcelo en ese paseo. Dios mío, mejor vamos a ver la nota. El periodista nos dice jale al puerto y nos invita a hacer tours en Punta Arenas ahora que es influenciador turístico. O sea, Marcelo es embajador de la Perla del Pacífico y en uno de esos tours pegó un dedo en una piedra que lo puso a sufrir porque casi le arranca la uña. ¡Venme la belleza! Bueno, estaba caminando descalzo aquí por una playa aquí en una de las Islas del Golfo y pisé una piedra un poquito puntiaguda y me hizo una pequeña herida, pero ya me chinearon, me la limpiaron un poco y la verdad no duele, es algo muy simple. Después del susto seguimos nuestro recorrido y llegamos a Isla Venado. Ahí está el restaurante flotante que es administrado por más de 12 familias que pertenecen a COPE Acuicultores. De las jaulas al plato para que se saboreen algo especial que son los camarones en jaulas flotantes. ¿Y esto aquí es donde los cultivan? Sí, estas jaulas están llenas, las que tienen las jaulas, las mallas negras. Le damos hospedaje al turista, ¿verdad? Sí, claro, le damos el hospedaje, la alimentación, el transporte. Gracias a Dios hemos tenido un desarrollo económico, social, productivo al esfuerzo de las instituciones del Estado, Parque Marino del Pacífico y la cooperativa COPE Acuicultores de Isla Venado. Las que hacen los platillos deliciosos del mar son las hermanas Mora que asustan a cualquier chef con el sabor que le dan a sus comidas. Vamos a hacer el famoso plato que se llama mamaditas. ¿Qué? Bueno, pero es que les digo que esto, esto, esto da energía, ¿verdad? Esto, yo creo que aquí todo el mundo está, pero esperando para probarlas, ¿verdad que sí? Claro que sí, están muy ricas. Ese famoso plato tiene que venir a probarlo, se llaman las mamaditas. Hay muchos lugares de que incluso yo no conozco y estoy entusiasmado de estar en este lugar. Creo que es una excelente oportunidad para explorar nuestra Costa Rica. Y desde este restaurante flotante aquí en El Golfo yo me despido y les doy el paso a ustedes allá en el estudio de boca en boca mientras tanto yo me despongo a disfrutar de estas delicias. ¿Qué les parece?